Ya compré los chicharrones e invité a unas amigas para ver el programa el viernes. ¡Sí, así es! ¡El viernes porque le tica a las ocho y media de la noche! Yo creo que tienes rabia. ¿Cómo no te hagas rabia? ¿Cómo no te hagas rabia? Pero, Pipo, si yo soy el que trabajo y usted sabe que se llega el dinero, ¡sí tengo rabia! Siéntese, por favor, para atenderlo. ¿Cómo no voy a estar detenido? Si tú me tratas como un perro. Pero, Pipo, tú eres un perro. ¿Sí es cierto? Ven, doctor. Viernes, ocho y media de la noche. ¡El charro de la media docena! ¡Por Teletica!